El miércoles 14 de octubre de 2020, siendo las 10 y 8 de la mañana, damos la bienvenida al panel de candidatos a representantes de los profesores ante el Consejo Académico para el periodo 2020-2022. Este panel se lleva a cabo en cumplimiento del artículo 14 de la resolución 556 de 2020, en la que se establece que la Secretaría General organizará un panel que le permita a los profesores conocer las fórmulas de candidatos a representantes de profesores ante el Consejo Académico y sus propuestas de gestión a desarrollar durante la representación. Para publicidad del proceso, se informa que este panel está siendo grabado y será difundido en la página web institucional en el sitio La Universidad, elecciones y designaciones, elección de representante de profesores 2020-2022. Entonces, para el día de hoy tenemos el siguiente orden del día. Primero, presentación de la fórmula de candidatos a representantes de profesores ante el Consejo Académico. Lista número uno, integrada por los profesores Oscar Gilberto Hernández Salamanca y Jimmy William Ramírez Cano. Para la presentación, los profesores contarán con 15 minutos, que serán contabilizados por la Secretaría General. Segundo punto, sesión de preguntas. Los profesores interesados en realizar preguntas las podrán escribir en el chat de Teams y serán leídas para su respuesta, para lo cual los candidatos contarán con dos minutos para responder cada pregunta. Tercero, anuncios varios que contienen información general de la votación electrónica. Cuarto, cierre. Entonces, damos inicio al primer punto con la presentación de la fórmula de candidatos a representantes de profesores ante el Consejo Académico. Lista número uno, integrada por los profesores Oscar Gilberto Hernández Salamanca y Jimmy William Ramírez Cano. Entonces, le damos la palabra a los profesores. Buenos días, profesores, profesores, espectadores, colegas. Es un placer a nosotros hacer esta presentación. Estaremos atentos a preguntas y para desarrollar algunos comentarios también. Para eso, pues, William está proyectando una presentación. Lo primero que vamos a hacer es a, dado que es muy probable que la mayoría nos conozca bien, pues, a presentarnos brevemente nuestra formación académica. El profe William hará lo suyo. Bueno, yo me llamo Oscar Gilberto Hernández. Me vinculé a la universidad en el 2016, en el último concurso para la planta de la universidad, en el cargo en la plaza de Psicología y la Educación del Departamento de Psicopedagogía. Soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Psicología. Tuve la suerte de ganar una beca de la OEI y PLAXO para estudiar en la sede académica de Buenos Aires, una especialización en políticas educativas y una maestría en ciencias sociales con mención en educación, que hasta el día de hoy la sigo interpretando como una maestría en sociología de la educación. Inicié estudios de doctorado en psicología en la Universidad de Buenos Aires. Cuestiones que administrativas no logré terminar, ¿no? Y estoy cursando actualmente el doctorado en antropología en la Universidad Nacional. Estoy estudiando la incidencia, relación, etcétera, de las políticas de investigación gubernamental y de las universidades que forman maestros, precisamente sobre la formación de maestros. He dedicado gran parte de mi trabajo académico a estudiar el análisis del aprendizaje y la enseñanza en la escuela y también estoy muy interesado en el estudio de la implementación y evaluación de políticas educativas en diferentes niveles institucionales. Desde el 2016 he ejercido cargos administrativos en la universidad, como por ejemplo, actualmente estoy en la coordinación de la licenciatura de psicología y pedagogía. Es una licenciatura cuyo registro está inactivo, y bueno, pues se presentan situaciones que me han permitido conocer el laberinto administrativo de la pedagógica. También fui representante de profesores de planta ante el CIARP, un cargo de presentación por corto tiempo, pero reconocí también los detalles del trabajo de la universidad. Gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jimmy William Ramírez Cano. Soy profesor del Departamento de Tecnología en el programa de licenciatura en electrónica desde 2002. Yo inicié como docente de cátedra y posteriormente me vinculé como maestro de planta en el 2004. Soy egresado de esta universidad, es mi alma mater. Soy licenciado en electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Egresé en el año de 1998 y me enfoqué inicialmente en ámbitos ligados a la disciplina de la electrónica, enfocado hacia el área de las telecomunicaciones. Soy especialista en teleinformática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y también realicé el magíster en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, hace muy poco terminé mi doctorado en educación, en el doctorado de interinstitucional de la universidad y mi tesis fue laureada. Está relacionada con la formación de competencias en maestros en información para ciencias y tecnología y pues se empleó para el desarrollo de estas competencias, en la formación de estas competencias, una estrategia didáctica vinculando el diseño de instrumentos de laboratorio. Fui coordinador del grupo de investigación ITV-UPN relacionado con enseñanza y uso de estrategias, estrategias de tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente hago parte del grupo Alterna Ciencias y estoy vinculado también con el grupo ALIS, que es el vínculo de ETV y otro grupo de investigación que trabaja sobre inteligencia artificial y ayudas aumentativas. También he trabajado con el programa de maestría en docencia de las ciencias naturales del departamento de física y es muy grato compartir este espacio y esta plancha con el profesor Oscar. Esperamos hacer un muy buen equipo y representar las ideas que a continuación presentaremos, que representan no solamente a los maestros de planta, sino a todos los maestros de la Universidad Pedagógica Nacional. Dejo para la presentación a Oscar para que siga adelante. Gracias, Oscar. Bueno, gracias. Dado que tenemos poco tiempo, hemos decidido leer la propuesta oficial que presentamos y seguramente vamos a ir comentándola y también, si hay preguntas o alguna aclaración por ideologulares. Bien, nuestra propuesta se desmarca en el Plan de Desarrollo Institucional PDI 2020-2024, Educadoras y Educadores para la Excelencia, la Paz y la Sustentabilidad Ambiental, el Proyecto Educativo Institucional y el Artículo 30 del Estatuto General de la Universidad Pedagógica Nacional, 42035-2005 del Consejo Superior, donde se definen las funciones de su consejo académico. La Universidad Pedagógica Nacional es una institución con un encargo especial, formar maestros y educadores en el contexto sociopolítico colombiano. Esto implica por lo menos tres grandes núcleos de discusión. A. La pertinencia de los contenidos curriculares. B. La calidad de sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y C. La atención a la producción o la construcción de conocimiento. Estos núcleos están amparados por las reflexiones y las teorías provenientes de los ámbitos de la ciencia, la educación y la pedagogía. B. La pertinencia de los contenidos curriculares se refiere a la articulación con las necesidades y los problemas educativos del país. B. La calidad de sus procesos de enseñanza y aprendizaje alude al nivel de formación de sus profesores y estudiantes. B. Y la atención a la producción o construcción de conocimiento indica la rigurosidad con la que se asume la investigación en todos sus niveles y modalidades. B. El común denominador es la necesidad de impulsar una cultura académica que opere como un soporte para todos los procesos subyacentes. B. Aunque no puede negarse que en la actualidad existe un escenario político y económico adverso para las universidades estatales, también es cierto que estas instituciones deberían continuar fortaleciendo académicamente. ¿Acaso esto no es lo mejor que una universidad puede ofrecerle a la sociedad que sirve? B. Incluso para promover transformaciones sociales o análisis políticos críticos, debe recurrirse al pensamiento académico, entendido como aquel tipo de razonamiento argumentado que permite la construcción de ideas fundamentales. B. Estas consideraciones instituyen nuestra propuesta de representación que se traduce en que usaremos como creación y apostas en el consejo lo que venimos describiendo, B. El fortalecimiento académico académico de la universidad y la de sus profesores y estudiantes. B. Ser maestro de educadores es un compromiso mayor que cada quien asume desde la óptica de su propia ética profesional. B. Los maestros y las maestras de la Universidad Pedagógica Nacional hemos edificado una relación especial con el conocimiento que merece ser apoyada por la institución. B. En ese panorama, nuestra representación impulsaría las siguientes acciones y ideas. A. Analizar con detalle las decisiones sobre el desarrollo académico de la universidad, siempre privilegiando y argumentando aquellas que promuevan las capacidades intelectuales de la comunidad universitaria. B. Apoyar las solicitudes de formación de los profesores atendiendo la normatividad vigente, con miras a consolidar una comunidad académica lo suficientemente preparada como para responder a los problemas y necesidades educativas de la universidad y del país. C. Plantear discusiones tendientes a incrementar el apoyo institucional a los profesores para realizar investigaciones en sus diferentes modalidades y niveles. C. Promover el mejoramiento de los procesos de extensión universitaria en el que los profesores de la universidad tengan más oportunidades para difundir, trasladar o aplicar el conocimiento producido o construido en su trabajo académico. C. Proponer transformaciones en el diseño de los calendarios académicos de la universidad, en particular aquellos que dificultan las actuaciones administrativas de los programas y que producen sobrecarga laboral. C. Examinar la reforma al Estatuto General de la Universidad y a su estructura organizacional, contrastándola con datos e información que fundamenten las decisiones para su aprobación. C. Impulsar el diseño de la reglamentación dirigida a que los estudiantes de la universidad cursen dos programas y explorar la posibilidad de establecer convenios interuniversitarios para la doble titulación. C. Esto está en el Estatuto Académico recientemente aprobado, el Acuerdo 010-2018 del Consejo Superior. C. Estudiar los informes de autoavaluación de los programas de la universidad, en el propósito de justificar propuestas generales o particulares que mejoren los procesos académicos que requieran atención. C. Esperamos llevar a cabo estas ideas y acciones en el marco del respeto, la argumentación y la pluralidad de perspectivas de opinión. C. Debido a que toda representación exige una comunicación constante con aquellos a quienes se representan, si somos elegidos, C. Esperamos comunicarnos constantemente con todas las maestras y los maestros de la universidad para tratar temas relativos a las funciones del consejo académico. C. Así que, pues, esta es nuestra propuesta y, como dijimos al principio, es un marco muy interesante por las discusiones contemporáneas que hay sobre la formación de maestros. C. Por ejemplo, hay un debate ahora sobre la calidad de formación de maestros en función de los resultados de las pruebas que hace el ICTES, el SABEPRO. C. Yo creo que en esas pruebas hay datos que nos permitirían pensar con más detalle lo que estamos haciendo bien y lo que podríamos mejorar en la universidad. C. Y también la discusión política sobre el sentido de lo público entendido, donde todas las personas tendrían la misma posibilidad de presentar sus argumentos, sus argumentos, sin distinción o sin miedo a una especie de veto o represión por las ideas que piensan. C. Insisto, esta es nuestra propuesta. Está publicada en la página de la Secretaría de la Universidad. C. Le doy también la palabra al profe Lili por si quiere o se desea comentar algo o ampliar alguna idea. Muchas gracias. C. Gracias, Oscar. Yo creo que la presentación resume las intenciones, el deseo de representar a nuestros maestros en la universidad y hacerlo de la mejor manera y se centra la atención precisamente sobre estos puntos que me parecen además de sus cintos profundos y que obedecen a la realidad y a las necesidades que la universidad en este momento tiene. C. Es probable que alguna idea haya quedado fuera de este espacio, no obstante, estamos atentos a recibirla, a discutirla y en ese orden de ideas a llevarla al Consejo Académico acorde con la condición y los ideales expresos en esta presentación y en el documento que se acaba de presentar. De mi parte no tendría más que comentar y bueno, doy paso nuevamente a Diana para el siguiente punto de la agenda. C. Agradecemos la intervención de los profesores Oscar Gilberto Hernández Salamanca y Jimmy William Ramírez Cano. En el segundo punto del orden del día está la sesión de preguntas, para la cual se propuso enviar preguntas a través del chat de Teams para su respuesta. A este momento no contamos con ninguna pregunta para la fórmula de candidatos. Entonces, damos continuidad al tercer punto. El tercer punto son los anuncios varios con información general sobre la votación electrónica. Entonces, les informamos que el día de hoy se va a remitir la clave de votación para la elección de los representantes de profesores ante el Consejo Académico. Esta será remitida a los correos institucionales de los docentes de planta inscritos en carrera docente universitaria con vínculo para el segundo semestre de 2020. Asimismo, se remitirá el día de hoy la clave de votación a los profesores universitarios sin distingo de modalidad de vinculación para la elección de representantes de profesores ante los consejos de las facultades de Bellas Artes, Educación Física, Ciencia y Tecnología y del Departamento de Matemáticas. Recordarles también que la jornada de votación electrónica se llevará a cabo el día 20 de octubre entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Para, por último, recordar que a partir de mañana tienen tres días para enviar sus reclamaciones las personas que no recibieron la clave de votación. Entonces, nuevamente se informa que este panel será publicado en la página web institucional en el sitio La Universidad, Elecciones y Designaciones, Elección de Representantes de Profesores 2020-2022. Agradecemos a los profesores Óscar Gilberto Hernández Salamanca y Jimmy William Ramírez Cano por su participación. Y siendo las 10 y 27 de la mañana, se da por terminado el panel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Diana. Igualmente. Gracias, Óscar. Bueno, un buen día.